El silencio del monte va preparando un adiós La palabra que se dirá y en memoria será la explosión Se perdió el nombre de este siglo allí Su nombre y su apellido son fusil contra fusil Se quebró la cáscara del viento azul Y sobre la primera cruz despierta la verdad Todo el mundo tercero va a enterrar su amor Con granizo de plomo hará su agujero de amor Su canción Dejarán el cuerpo de la vida allí Su nombre y su apellido son fusil contra fusil Cantarán su luto de hombre y de animal Y en vez de lágrimas echar Con plomo llorarán Arzarán al hombre y de la tumba al sol Y el nombre se repartirán Fusil contra fusil Fusil contra fusil Fusil contra fusil Fusil contra fusil Fusil? Fusil contra fusil Y la mujer